Como cada 19 de octubre desde hace 15 años, mujeres de colonias unidas contra el cáncer colocaron su tendedero de brasieres. Con esta actividad simbólica buscan crear conciencia de la importancia de la detección oportuna. Su lema es, la vergüenza y la desidia matan. Porque muchas mujeres, es que no quiero que alguien me tiente, que no sea un extraño. Yo por eso les digo, la vergüenza mata, háganse en el examen. Es más que nada para concientizar a la mujer a que se haga la mamografía. Gabriela se integró desde hace 7 años a la asociación conocida como Las Cucas. El propósito es el mismo, ayudar y motivar a mujeres que cursan por la enfermedad. De ahí la decisión de sumarse en colgar estas prendas sobre el bulevar Las Lomas aquí en Hermosillo. Las de color negro es para recordar a quienes perdieron la batalla. Y estoy cada día más en la lucha porque sí tengo amigas sobrevivientes que se me encerraron en un mundo que no quieren que nadie las vea, que porque perdieron el cabello, que porque les da vergüenza el marido las dejó. Entonces ahí yo donde dije, bueno, hay que luchar, voy a luchar por ustedes. Las Cucas agrupa mujeres que han padecido de cáncer de mama, féminas que están en tratamiento o solo con el deseo de apoyar la lucha. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, Sinti Limón, Noticias Telemex.